Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Hoy aquí voy a hacer una guía de cómo abusar del sistema del salón de la fama sin cagarla, que mucha gente luego lo malinterpreta y la caga Y explicándolo bien que hay gente que se cree que no lo he entendido yo bien y al contrario, ¿vale? Así es que os voy a traer contabilita, de hecho aquí lo tengo Y lo mejor de todo es que esto sirve para todos los años que haya salón de la fama, ¿de acuerdo? Es decir, este vídeo, aunque veáis que tiene varios años, seguirá funcionando si el sistema del salón de la fama sigue como hasta ahora Que seguramente sea la respuesta sí, ¿vale? Así es que, bueno, es muy sencillo lo que pone aquí, súper sencillo Número de copias que tengo y qué debo hacer Si tienes dos doradas, da igual las normales que tengas, no tienes que hacer nada Si tienes una dorada y alguna de otro tipo, tampoco tienes que hacer nada Aquí es cuando ya no tienes dos copias, si tienes una dorada solo, entonces ya creas una copia Y si es posible, haz la dorada porque ganarás más polvo arcano de esa forma Lo que pasa es que como cuesta más crearla, pues es más difícil Y si es legendaria, si la dorada que tienes es en el caso de una legendaria, pues no Porque por legendaria es por solo una copia Entonces, cero doradas, dos normales, nada Aquí es uno de los errores más frecuentes Si te creas dos doradas, pierdes el polvo que ganarías por las dos normales Con lo cual, si tienes dos normales, no hagas nada Dos doradas, una normal Entonces ya si puedes crear una copia y mejor si es dorada, vale Porque va a ser una copia extra con lo que te dan gratis Y si es legendaria, como por las legendarias solo dan una copia, pues no haces nada Y si no tienes nada de nada, ni cero doradas, ni cero normales Crea dos copias Y cuanta mayor número de doradas, mejor Porque más polvo arcano vas a sacar Y en el caso de las legendarias, pues solo crea una Y si es dorada esa legendaria, mejor ¿Vale? Luego la explicación Cuando venga la primera expansión del año ¿Vale? Que normalmente es sobre abril aproximadamente Automáticamente Cuando empieza la expansión y te sale ¡Eh! ¡Ha comenzado el nuevo año de Hearthstone! En este caso en 2019 va a ser ¡Comienza el año del dragón! Y luego te sale Estas cartas se han ido al salón de la fama Automáticamente Te dan el polvo arcano Que sería por crear esas cartas ¿Vale? Y luego Cuando haya pasado eso Solo cuando haya pasado eso Entonces ya Si vas tú a tu colección Las buscas una a una Concienzudamente Todas esas cartas Y las desencantas Las pierdes para siempre Entonces ahí es cuando Ganarías Polvo arcano Ahí es cuando está el abuso ¿Vale? Ahí es cuando está el abuso ¿De acuerdo? Si no las desencantas Las quieres conservar por coleccionismo No ganas beneficio Pero si las quieres conservar Porque dices tú Oye Yo quiero jugar con mis legendarias En salvaje Aunque juegue dos partidas Al año salvaje Prefiero tener esas legendarias A no tenerlas Vale Perfecto Perfectísimo Lo único que No vas a conseguir beneficio De haber creado esas legendarias Si no las tenías antes ¿De acuerdo? Simplemente que no te cuestan Pero tampoco consigues beneficio ¿De acuerdo? De hecho Lo vuelvo a explicar aquí de nuevo Las copias que tienes Por cuánto polvo ¿Qué polvo arcano te dan? Si tienes dos normales Y dos doradas Te dan solo por las dos doradas Si tienes una normal Perdón Si tienes una dorada Y varias normales Solo te dan Por una dorada Y ya por una normal también ¿De acuerdo? Así es que Esta tabla Es como corrigiendo Por los errores más frecuentes Y obviamente Por las legendarias Pues solo te dan por una copia Si tienes una dorada Y una normal Solo te van a dar polvo arcano Por la dorada ¿De acuerdo? Así es que Nada Si queréis craftear Porque queréis por coleccionismo Y queréis quedaros Con la copia cara Y todo eso Pues bueno Allá vosotros Pero para abusar Para ganar más Es decir Que cuando De ahora A cuando salga El nuevo año Si queréis que Vuestro número total De polvo arcano Sea más Que el actual Tenéis que seguir A rajatabla Literalmente Porque una tabla Esto ¿Vale? ¿Y qué cartas En 2019 Se van al salón De la fama? Aquí las tenéis Naturalizar Guardia Apocalíptico Favor divino Cuanto más cara La carta Mayor beneficio Te da Baku y henkrin gris Ciervo tenebroso Gato negro Polilla brillante Y anguila chispa tétrica De hecho En el vídeo Que En el último vídeo Que salió Yo tengo dos copias De todas las cartas Algunas doradas Otras no Otras dos doradas Y dos no normales Excepto De este Que no tenía ninguno De cierro Que no tenía ninguno Y lo que hice fue Crearme dos dorados Porque Es como voy a conseguir Más beneficios Básicamente Habrá gente Que no podréis Craftearos Todas las cartas Posibles Porque no habéis Ahorrado lo suficiente Polvo Arcano Ahí ya No se puede hacer más Esto pues Digamos que es un sistema Que Si lo haces bien Premia a los que han Ahorrado Polvo Arcano Básicamente Así es que nada También tener en cuenta Que Tenéis tiempo Hasta que Hasta que vaya a ser Anunciada la spam Hasta que salga El día de la spam Expansión Podéis hacer esto ¿De acuerdo? Cuando saca la expansión No crearos Ninguna De estas cartas Porque no vais a recibir El reembolso Es que luego Me ha pasado Lo digo porque Me ha pasado Aquí hay gente Que me ha dicho He hecho eso Ya me he creado Estas cartas Ahora que tengo que hacer Y Twitch chat Partiéndose el culo De risa Sobre todo Tomás Zinguer Así es que Por favor Antes de que salga El año nuevo De estándar ¿De acuerdo? Nada más Chavales Eso es todo Espero que haya sido útil El vídeo Cada vez que alguien Me vaya a preguntar eso O cada vez que veáis En comentarios En Twitter En Twitch En YouTube Que alguien pregunta Si le ponéis El enlace a este vídeo Me hacéis hasta un favor Así es que nada más Chavales Eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Haya sido interesante Y nos vemos pronto Cuidad mucho Hasta otra